Ven a mi dulce amor, ayúdame a calmar este vacío, saldame por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dios, dame más, quiero más, esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo, caricias que me roban la razón. Amame, ahora y siempre amame, regálame de a poco tu calor, trémete a mi amor, no tengas miedo y solo amame, ahora y siempre amame, el mundo se inventó para nosotros, no tienes la razón, no es mi canción. Junto a ti, seducción, me asciendes uno a otro mis sentidos, quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor. Dame más, quiero más, esta bendita forma en que me miras, yo seré para ti, porque tú eres el reino y yo. Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor, trémete a mi amor, no tengas miedo y solo amame, ahora y siempre amame, el mundo se inventó para los dos, no tienes la razón, no es mi canción. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amame